Los sacaron, cruzaron, especialmente eran tres, pero se cruzaron especialmente por un lado Aldo Pignanelli y por el otro lado Martín Tetá, Martín Tetá es muy lúcido. Yo tengo un problema, a Pignanelli lo quiero porque es un tipazo, y Tetá es una luz. Tetá es una luz, muy superior a todos los demás que están aquí, de la misma camada de los jóvenes. Y de los viejos chotos también, de los viejos que siempre dicen a mí. Y claro, se encontró en dificultades, porque lo que estaban discutiendo en el fondo, que vos lo estabas mencionando recién, están tratando de sacarle más plata a la gente y no saben con qué nuevos impuestos. Entonces después de discutir si le sacamos más, si a vos te vamos a cobrar más, si Distacio va a tener que pagar más después del domingo para ir a hacer algo. Y hacen impuestos a medida. Y hacen impuestos a medida, le dijeron, muchachos, ¿por qué en lugar de discutir ganancias no hacemos algo? ¿Saben qué impuesto más alto que pagan todos? El IVA. ¿Por qué en lugar de 21% del IVA que nos sacan a todos, que obligan a la economía en negro? Porque nadie me da un vale. Porque es caro. Porque es caro. Nadie me da, voy a comprar verduras. Hacemos como en Estados Unidos un TAC. Voy a una, importante, se restauran el sábado, no te daban el ticket fiscal, todo para robarse 21. ¿Por qué no bajamos el IVA? En lugar de ganancias, ¿por qué no bajamos el IVA del 21 a 10? Se va a negrear menos. Pero olvídate. Se va a negrear menos. Nadie se va a jugar. Claro. ¿Hay presos? Por 10. Por 10. No, por el 21 se la juega. Pero el 21 es la cuarta parte de lo que vos... ¿Qué te parece? Además que se IVA, se diluye. Dice, después lo descontamente, ira, te olvidás de descontar. Además, el que labura no tiene un contador al lado que le va siguiendo el IVA. Exactamente. ¿Entendés? Eso es un verso más como el impuesto al cheque, que ya habría que sacarlo. El impuesto al cheque fue una vergüenza, lo dijeron por tres meses por emergencia, lo hizo el hijo... Bueno, el hijo de puta de Domingo Cavallo. Sí, no lo digo así, pero el Domingo Cavallo y después siguió y nadie lo sacó. Por eso mismo, ¿qué cambiamos? Al contrario, cambiamos para mal, porque te están metiendo mal la mano en el bolsillo. No hay que ni discutirlo, habría que sacar el impuesto al laburo, flaco. Yo laburo, no tengo que pagar impuesto. Suponete, pero bajame el IVA y vas a ver que... No, suponete no. El 40% es negro, Babi. No, pero... El 40% es negro, Babi. Yo veo que ganó, se lleva el 50% del gobierno. Me duele, me duele el culo. Yo laburo tres meses para Macri. Es cierto, es cierto. Laburé tres meses todos los años, laburo tres meses para Máximo Kirchner, Cristina, Lázaro Valle. Perdóname, es mucho más de tres meses. Hiciste mal la cuenta. Por mes, por mes, doce días trabajás para el Estado y yo reto para vos. Es mucho más de tres meses. Y bueno, cuatro meses. Es bueno. Cuatro meses yo laburo gratis, flaco. Doce días laburás para el Estado. ¿Y por qué voy a laburar gratis cuando hay otros que no laburan y cobran? Entonces, y encima, que se la afana. Acá el Caradura de Vudú está pidiendo que... La jubilación. La jubilación es una joda. Escuchame una cosa. El otro veranea en Atena. Basta, Macri, la verdad, si no tenés huevo, avisáme y te ayudo. Pero hay que poner las bolas. Igual que Bullrich y todo. Son unos inservibles. Ayer el caos, está bien, no había surte. El caos era impresionante. Nadie se movió. Es decir, tenía un amigo que me llama por el celular. A las seis de la tarde me dice, ¿sabés qué? Estoy tratando de... ¿Viste en el parque Lezama que se abre para ir a Mar del Plata? Sí, yo, bueno. Dice, ¿en una cuadra? En una cuadra tardé 40 minutos. Yo te digo una cosa. Yo te digo una cosa. Yo te digo una cosa. Si Macri hoy, no mañana, no cambia, los peronistas se lo comen crudo. Y si vuelve el peronismo a la Argentina, quebramos. Presentamos como un carrillo porque se afanan. Lo poco que queda, vienen a afanarse lo poco que queda. Porque los peronistas son chorros. ¿Y sabés qué hicieron los peronistas siempre? Dejan que cualquier gobierno, no importa que sea dictadura, democracia, siempre. Y cuando ven Don Mango, vuelven y se llevan todo. Y empezamos de nuevo. Entonces dice, ¿quién afanó? No, era menemista. ¿Quién afanó? No, era kirchnerista. No, ¿quién afanó? Era cristinista. No, ¿quién afanó? No, era dualdista. ¿Quién afanó? Pero el asunto que los tipos te afanaron históricamente. No, isabelista, loperreguista. Sí, sí, sí. No, afanaron toda la vida porque son chorros. Están como el gato esperando la sardina. Están esperando que la sardina se seque para morrársela de un bocado. Entonces, hay que apoyarlo a Macri. Estos cuatro años. Y después votar a quien sea. Masa, si se sigue casando con la Cámpora, va a quedar decimonoveno, como siempre, por pelotudo. Porque lo que tiene que hacer es alejarse del peronismo. La gente no quiere escuchar hablar nunca más del peronismo. Es en blanco y negro, es arcaico, es antiguo. Y otra cosa que tiene que hacer Macri, apurar el expediente y que vayan en cana los ladrones del gobierno anterior. Y esa guita a deducir la de impuesto a nosotros. Porque, ¿sabes qué? Vamos a poner impuesto a la pérdida. A lo que yo pierdo cuando agarro un bache y rompo el auto. A lo que yo pierdo cuando pierdo un avión porque no andan los semáforos. A lo que pierdo cuando no llego porque los piquetes no me dejan pasar. O tenés que ir a prepaga porque no te atienden. A lo que pierdo cuando me queman todos los aparatos de mi casa, los cortes de luz al pedo. Ahora pregunto, ¿por qué en la época de Menem no había corte de luz? Porque había luz de sobra. Porque había una inversión muy importante que obligó a hacerlo por contrato Menem. Y hubo inversiones importantes y no hubo corte de luz ni de gas, ni en invierno ni en verano. Entonces, le copian a Menem el afano, pero no le copian la cosa buena. O sea que voy a insistir en que el mejor gobierno que hubo en la Argentina de los últimos 35 años fue el de Carlos Menem. Aunque le dé vergüenza, lo ratifican las pruebas. Aunque sea políticamente incorrecto. Por lo menos vos en verano prendías el aire acondicionado. Por lo menos vos en verano tenías luz. Por lo menos vos ibas al supermercado de comida. ¿Sabés cuál es el argumento de la cámpora? La cámpora no puede hablar, que metan la lengua en el culo. Bueno, lo que dice Kicillof es... Sí, tenían razón, tenían de todo. Pero no se había... Ahora, como crecimos mucho, nos quedamos sin energía. Que no hable Kicillof porque no tiene vergüenza. La cámpora lo que tiene que hacer es agarrar a la que se afanaron, volverse a su casa y callarse la boca. Junto con Cristina. Ellos no tienen ni bono y bono. Y una cosa que tenemos que aprender también, no creamos que porque le va mal a Macri... Cristina es una ídola y tiene que volver. Le va mal a Macri porque estuvo Cristina antes. Si no hubiera todo Cristina hubiera habido gente decente, a Macri tan mal no le iba.